Dios mío, ya, y que mañana hay que trabajar Dios, que horror ¿Qué será que hacemos? Se me acabaron las canciones Se me acabaron Para mí esto ha sido un regreso esperado desde hace muchos, muchos festivales Y estoy muy feliz y muy honrado de que me hayan recibido Y quiero desde aquí enviar un saludo muy especial a mi familia Que están allá lejos, viéndome en Estados Unidos Y darles las gracias por, por, porque ellos han sido Ya, mire ya Estaba dándole un saludo a mi familia Maravilloso saludo, tu familia va a estar muy emocionada Porque tu familia no tiene estos seniors Por lo tanto, está escuchando lo que está diciendo la Quinta Vergara Pero es que yo no los escucho a ellos Sácatelo Ah, ok Con mucha atención, escucha a tu público Mira que yo he venido ya antes Eso lo está escuchando tu familia Otra, otra No, no dicen eso Eso quizás después es después Ahora están diciendo Muchas gracias Porque el monstruo está rugiendo, porque cantó con el corazón, Ricardo Y ahora rusque por un premio para ti Porque esta noche Hay gaviota de plata para Ricardo Montaner Toda la gloria para Jesucristo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Alcateza Gracias Gracias a ti Gracias a ti No, yo le... A Huidio Muchas gracias Porque tú estás tan compenetrado en tu música En tu letra Muchas gracias En esas bellas canciones En tocar los corazones de todo este público Muchas gracias Pero también has tocado las puertas de las conciencias Muchas gracias De tu querida Venezuela Muchas gracias El público se sigue manifestando con cariño Muchas gracias Dedico con todo el corazón esta gaviota Al pueblo de Venezuela que está sufriendo en este momento Muchísimas gracias Chile Que Dios te bendiga Gracias por este premio tan hermoso Muchas gracias Ricardo Puedes seguir escuchando por favor a todo este público maravilloso Que proyecta no solamente el cariño a Carla Quinta Vergara También proyecta a todos aquellos que siguen viéndonos en las transmisiones En toda Latinoamérica Ahora tú eres el espectador Tú escuchas al público Ahora Ustedes cantan Ustedes dicen Ustedes mandan Iluminen por favor la Quinta Vergara Para que los vea Muchas gracias Muchas gracias De verdad Yo recibo con mucho amor esto De verdad De verdad Me siento muy honrado Muy feliz Muy contento Y más que satisfecho El público aquí en Chile te quiere mucho Tú eres un amigo De Villa del Mar Eres un amigo De La Quinta Vergara Y recibe Una gaviota de oro Aquí En Villa 2016 Para el gran señor Para este tremendo compositor Un artista prolífico Importante Oye Lo mejor de todo Rafael Que nos va a estar acompañando también todas las noches Como presidente del jurado de Villa 2016 Muchas gracias Mira tengo como ocho Gracias a Dios En casa Y estoy muy contento por eso Porque las tengo en un lugar muy privilegiado Créemelo ¿En qué lugar? Está en mi despacho En donde yo escribo todas mis canciones Ajá Las tengo ahí arriba Te lo prometo Están ahí Mañana si quieres te mando una foto Así Para que veas donde las tengo Y la ponemos aquí en el muro social Créeme que Que el tener La posibilidad De que el público sea Quien te otorgue directamente un premio Es lo más grande que a un artista le puede pasar Así es Yo las llevo con todo mi corazón Y ustedes me honran con eso Y yo Le doy la gloria a Dios Por eso Muchas gracias Que el público Que aplaude Y también te quiere pedir una canción Te queremos pedir otra canción Una y me voy No, no, una Queremos que sigas cantando No, no, no Por favor Porque después me cortan la transmisión Y empiezan los títulos ahí Y me ponen No, podemos seguir cantando toda la noche Actuaron por ustedes con orden de aparición Y me ponen todos los títulos ¿Le han hecho eso a usted alguna vez? Alguna vez me pasó ¿En serio? Sí Así Si quieres te digo cuándo Espero que aquí no te lo hagan No No, pero no le vamos a hacer Me pasó hace unos años No le vamos a hacer Sí Porque Antonio se largó a hablar y hablar y hablar y hablar Y por culpa de él yo me tardé No, no, no Está bien A ver, entonces nos vamos a hablar más Para que después nos eche la culpa a nosotros Me voy a saltar, me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y nos vamos Nos vamos rápido Claro, todo este público entonces Ricardo Montanés